Debí saber Desde el momento que te conocí Que las palabras que te oí decir Se las decías a todas Debí pensar Que era muy bueno para ser verdad Que no hay excusa que pueda explicar Vivir con el alma rota Y esperando la llamada que nunca marcaste O las rosas rojas que nunca mamaste Debí darme cuenta de la realidad Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si tu libertad valía mucho más Que decirte quiero frente a los demás Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si estabas dispuesto a empezar a amar O si estamos juntos por casualidad Debí pensar Que no se debe todo de entregar Que las promesas que fácil se dan No llegan nunca a cumplirse Debí decir Que no buscaba hacer un juego más Que tanta ausencia dañaría el amor Que terminó por morirse Y esperando la llamada que nunca marcaste O las rosas rojas que nunca mamaste Debí darme cuenta de la realidad Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si tu libertad valía mucho más Que decirte quiero frente a los demás Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si estabas dispuesto a empezar a amar O si estamos juntos por casualidad O si estamos juntos por casualidad Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si tu libertad valía mucho más Que decirte quiero frente a los demás Debí preguntarte antes de empezar Si tu corazón también sentía igual Si estabas dispuesto a empezar a amar O si estamos juntos por casualidad